Compañeros, compañeras, reciban nuestros saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Somos militantes del Grupo Internacionalista, trabajadores del sector salud y radialistas del programa Frecuencia Obrera Internacionalista. Radioplatón ha sido un instrumento muy importante para la difusión en todo momento de la lucha de clases, tanto en Oaxaca como en el resto del país y del mundo. A 15 años de haber iniciado sus transmisiones, continúa de pie y resiste los embates del Estado, que quiere desaparecerlo como medio que da voz a los que la patronal no quiere que nadie escuche. Radioplatón es el resultado de la organización de los trabajadores de la Sección 22, así como del apoyo de los radialistas, que en el año 2016, ante la represión del Estado hacia los defensores de la educación pública, nos solidarizamos con el Magisterio y con su medio radial. Compañeros de diferentes colonias se sumaron al esfuerzo para realizar jornadas radiales, recabar fondos y así poder seguir sosteniendo este medio de comunicación fundamental para los explotados, los oprimidos y los que luchan contra las plagas del capitalismo. La celebración de este aniversario se da hoy en medio de la crisis mundial del coronavirus que asola a los trabajadores y los pobres a escala internacional. El COVID-19 es un virus muy contagioso y letal. Aunque es un producto de la naturaleza, la pandemia que ha criado no es natural. Es el resultado del sistema capitalista mundial. Sus repercusiones sociales están a la vista. Con sistemas de salud privatizados, la vida de los trabajadores y sus familias corre en riesgo. Además, el Estado de los patrones utiliza todo su aparato de poder y control para el beneficio, como siempre, de la clase dominante. Hoy deja más claro que nunca la importancia de combatir los estragos de la pandemia mediante la lucha de clases. Al final, los muertos y la repercusión brutal recae en la clase explotada y en los oprimidos, que son los más desprotegidos. Mientras los trabajadores siguen cumpliendo los labores esenciales, haciendo que la sociedad siga funcionando, la burguesía va a hacer que el peso de la crisis recaiga en los trabajadores, incrementando pues el desempleo y arrastrando a nuestra clase de la pobreza a la miseria y a la burguesía al enriquecimiento. Solamente en nuestro Estado de Oaxaca, según el último informe oficial, llevamos 902 casos positivos y 94 defunciones, siendo la mayor cantidad en la región de Valles Centrales. Como en el resto del país, el sistema de salud está colapsado totalmente. No hay espacios para seguir atendiendo a los pacientes graves de COVID-19 en todos los hospitales que se reconvirtieron para este fin. Además, hay más de 200 contagios de personal de salud, siendo en primer lugar las compañeras y compañeros del área de enfermería, con 99 casos, médicos, 80 casos y 21 compañeros con otras funciones, entre ellos camilleros, personal de limpieza y radiólogos. Hay hospitales que se encuentran en cuarentena, como el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapan, por tener un brote entre compañeros trabajadores, de modo que solo funciona el servicio de urgencias que es atendido por personal eventual o de contrato. Quienes siguen atendiendo a los pacientes exponiéndose, ya que no cuentan con un equipo de protección adecuada y lo que tienen es insuficiente para ello. Además, carecen de todo tipo de seguridad social. En pleno repunte de la pandemia, vemos el rostro salvaje e inhumano del sistema capitalista. Al querer reabrir la economía levantando el confinamiento social, el gobierno y la burguesía nos dejan muy claro que este sistema no le interesa en lo mínimo la vida y la salud de nuestra clase social explotada y oprimida. Pero nuestra clase debe defender su salud y su vida. Como la propia burguesía lo reconoce, los trabajadores son los esenciales, no los patrones. Esto muestra que para combatir la pandemia hace falta que los trabajadores sean los que tengan la producción, la distribución y el funcionamiento de los servicios bajo su control. Esto muestra la necesidad urgente, pero también la posibilidad de luchar por un gobierno obrero que ponga la riqueza material existente al servicio de la vida humana y no de las ganancias de los capitalistas. Por lo que insistimos que se continúe con las medidas ya conocidas como son quedarse en casa y con las medidas de higiene para evitar la propagación del virus, lavado de mano o desinfección frecuentemente. En caso de salir, utilizar cubrebocas, guardar la distancia entre una persona y otra, por lo mínimo dos metros. No acudir ni realizar reuniones para no exponerse. Recuerde que no hay cura para este virus mortal. Recuerde que no hay cura para este virus mortal. Recuerde que no hay cura para este virus mortal.